...y menos policía, de esas cosas más altas que yo no diría Ciego, que resiste promesas y palabras, digas Que nada de la música y de esas baterías Y mira de repente donde a mi familia Que vives sin mi vida, no se me enteras Que vives sin mi vida, no se me enteras Que vives sin mi vida, no se me enteras Que vives sin mi vida, no se me enteras Toda el alma, que vives sin mi vida Y mira de repente donde estoy Esperándonos todos, brillándonos de amor Digamos hoy en tus manos que te pongas Todo lo que digas, todo lo que digas De la naturaleza, todo se le ha subido Toda mi audiencia, vive y vive y corte en mi corazón Ojo de Dios, que es tu amor Ojo de Dios, que es tu rindo, si no te lo sabes De la vida que no se me enteras Toda el alma, que dicen lo que en tus reas En el corazón, amor de mi fiel y ojo Dicen lo que en tusublikos Cuando me llevas con la velantera, lleno Y dirá que me quitó todo el café Y te dices que de mí ya estás enamorado Sabiendo que en el mundo nos pertenecemos No se me ocurrió en la naturaleza No se me ocurrió por mi cabeza Y se me llevo en el mi corazón ¡Suscríbete al canal!